La información ambiental más importante del acontecer nacional e internacional en... ¡Note Ambiente! Muy buenas televidentes. Nota Ambiente Canal 15 hoy le preguntará a los costarricenses si saben que es la socola. Señor, por aquí, ¿cómo está? Muy bien. ¿Usted sabe qué es la socola? Sí, claro, la rocola, la que nosotros bailábamos, pasábamos bailando en los barrillos y toda esa cosa. No, pero gracias, muy amable. Señorita, señorita, disculpe, ¿ha oído hablar usted de la socola? Ah, sí, 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 ese baile que está de moda, ese de la popola de Don Omar. Te dice, ay, no me demaná que le duele la popola. ¿Ese? No. Ah, sí, es la nueva gaseosa, la socola. A mí me encanta la de mandarina. Eh, señor, ¿sabe qué es la socola usted? ¿Qué? ¿El esternocleidomasoideo? ¿Qué? Que si me está preguntando por el esternocleidomasoideo. Ah, no. Sí, bueno, chao. Si hubiera sido eso, sí le contesto. En realidad, la socola es cuando en un bosque primario o secundario se empiezan a cortar la vegetación baja y los árboles más pequeños de a poquitos, para que así, luego de un tiempo, el lugar más bien aparente ser solo un potrero con algunos árboles. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Nikola Krachowski? ¿Ese madre? Pero ese madre es mi profe de ruso. ¿Qué? ¿Soy su famoso o qué? Ah, es que ahora como todo el mundo sale, ¿quién quiere ser millonario? Ya todo el mundo es famoso. Hola, muchacha, ¿cómo está? Ah. ¿Ha escuchado hablar de la socola? ¿Qué? ¿Mongola? Sí, así me dicen siempre en la casa, mis hermanillos siempre me joden. ¿Qué? ¿Es una broma de ellos? La gente inescrupulosa utiliza la técnica de la socola porque la legislación nacional no permite el cambio en el uso del suelo, así que si lo hacen gradualmente, lo disimulan y nadie se da cuenta. En Costa Rica, lamentablemente, este tipo de acciones quedan impunes. La tocola, man. Qué buena nota que me preguntes a ver usted. Usted sí es un periodista, ¿verdad? La tocola, y la tocola, la tocola es para compartir con los compitos ahí, al suave, usted sabe cómo es para... Raña, no quiero un poquito, no quiero... Uy, no, 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 suave, 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 que viene la paca. Pues bien, televidentes, ahora que sabemos qué es la socola, debemos hacer algo para combatir este mal. Esto es todo por acá, desde el Vox Populi, reportó Ricky Balboa, Notiambientes, Canal 15.